¡Nuselar! La palabra es Nuselar. ¡Racarys! ¡Yada, yada, yada! ¡No se mueven, amigos! ¡No mentes! ¡Lie! Solo un capítulo más. El podcast seriéfilo. ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Hola, hola! Os damos la bienvenida a solo un capítulo más, temporada 1, episodio 9. Soy Andrés Palomino, guionista de televisión y showrunner de este humilde podcast en el que hablamos de series y hacemos spoilers con criterio. El criterio os lo explico. Básicamente es que durante la primera parte del programa, ahí no destriparemos nada importante de la serie que vamos a hablar hoy, que es una serie, ya digamos, un clásico. Vamos a hablar de clásicos hoy. Pero, en cuanto entremos en el territorio, spoiler, ahí sí, no nos vamos a cortar ni un pelo y ahí sí que ya, si no queréis que os destripemos cosas esenciales de la serie de la que vamos a hablar, pausáis el programa y ya lo retomáis en otro momento. Nuestra invitada de hoy es una ilustradora con un estilo muy particular. María Picasso. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. A ver, decía que tienes un estilo muy particular porque yo creo que es muy reconocible, ¿no? Es un estilo que se basa mucho en la geometría, ¿no? Hay un rollo soviético, ¿no, María? Sí, de hecho, le llamo ilustración constructivista, no hay la parte ideológica, pero sí que la parte formal, a pesar de que ha venido por un camino totalmente distinto, que es el trabajar en ordenador y mi pasión por lo que es el grafismo, pero al final el resultado tiene esa cosa, ¿no?, de geometría y construir escenas o personas con formas. Seguro que, pues, muchas de las personas que escuchan este podcast reconocerán las ilustraciones de María, tanto de carteles como de portadas de libros o caricaturas, que son muy conocidas tus caricaturas de personajes conocidos, famosos, celebrities de todo el mundo, nacionales e internacionales, con este estilo ahí, en plan, con formas geométricas, ¿no? Has hecho, vaya, pero ¿cuántas caricaturas crees que has hecho tú, Álvaro? No sé si ha llegado a las mil, por ejemplo, si, por ejemplo, que en enero hacemos todo un grupo, bueno, grupo, ahora somos también cientos de personas haciendo caricaturas en enero, que es como un Inktober, pero de caricatura, entonces con eso ya tienes unas 30 y lo he hecho 5 años, igual rozando las mil. Y aún así te quedan personalidades ahí por hacer la caricatura. Sí, hay mucha gente viva, bueno, y muerta. Está muy bien. De hecho, tu estilo este tan geométrico, tan constructivista, ¿tiene cierto sentido viendo tu formación? Porque tú, a ver, de formación académica, tú eres arquitecta. Sí, me tocó estudiar arquitectura. ¿Y empezaste a trabajar arquitectura? ¿Te pusiste ahí, ya hiciste planos y tal? ¿O directamente ya te derivaste a la ilustración? No, de hecho, estuve en un despacho durante dos años cuando terminé la carrera, pero ya pedí media jornada, primero porque todavía vivía en casa de mi madre y me lo podía permitir, y segunda porque quería perseguir ya la carrera no de estudio, sino profesional de ilustración. Siempre hablamos con ilustradoras e ilustradores y nos explican las dificultades de esta profesión, que al final, jolín, es difícil conseguir trabajo, establecerse como profesionalmente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo está el patio ahora mismo de la profesión de la ilustración? Pues, al final, en mi caso ha sido mucho pico y pala. He trabajado mucho, sé que muchísimos otros compañeros lo compaginan con otros oficios. A mí compaginarlo con otros oficios ha sido trabajar de mercenario de ilustración sin firma en múltiples soportes, pero es muy difícil vivir de ello, sobre todo cuando no se tiene un colchón familiar o social, pero también hay muchos tipos de ilustrador. Yo en este caso, pues, renuncié a la parte más artística cuando empezaba para poder encontrar trabajo. Luego hay gente que prefiere eso, trabajar de una otra cosa y que su trabajo, digamos, su firma sea más impoluta. Pero es difícil, o sea, yo nunca he esperado grandes lujos y si más o menos ahora que ella se me va reconociendo, pues, llegan en cargos grandes, pues, lo celebro, ¿no? Sí, ahora cada vez más, a ver, tu firma y tu estilo, yo creo que cada vez más más personas lo identifican y ya lo vemos en muchos sitios. Eso está fantástico. Sí, sí, es muy guay. Por ejemplo, yo te conocí a partir de la portada de la edición en catalán de The Dune, estas nuevas ediciones que a mí me parecían una auséntica pasada y ahí, a partir de ahí, pues, vi, ostras, pues, esta chica ya ha hecho esto, 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 otro y te he visto en un montón de sitios y cada vez te veo en más sitios, oye, estás a tope. Sí, 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 es lo que mola, ¿no? Es un poco una especie de, no es un crecimiento exponencial, pero sí que a la que vas teniendo visibilidad, pues, se nota, ¿no? La repercusión y, sobre todo, ese punto de inflexión en el que dejan de contratarte porque necesitan, no sé, 100 dibujos de 100 espadas o hemos visto esto tú y yo y nos gusta, haznos un cartel, haznos una portada, pues, es súper gratificante. Dentro de tu perfil, que haces encargos para mucho tipo de soportes, ¿qué es lo que a ti te llena más? Las portadas, las ilustraciones de encargo para prensa, por ejemplo, los carteles, ¿qué es lo que más te llena? Lo que más me llena, de hecho, es la esencia esta de nuestro trabajo, que es el poder saltar de proyecto en proyecto, el poder estar, no sé, un mes metida en el mundo del Triásico y el mes siguiente, pues, no sé, en Dune o, o sea, eso, ¿no? La variedad, precisamente, de los encargos. Sí, porque estábamos hablando de Dune, también has hecho ilustraciones de libros de Úrsula Caleguin, por ejemplo, que son de fantasía, ciencia ficción, pero vaya, tú tienes un abanico muy amplio, no estás centrada solo en fantasía, ciencia ficción. No, no, yo cada 15 días me toca dibujar a un político internacional para el correo de Bilbao, por ejemplo, mira, es otra ventana, casi nunca los conozco, es en plan primer ministro de Zimbabue, porque ha hecho no sé qué, pues mira, tengo que investigar un poco sobre este señor y dibujarlo, en el país también hago políticos, gente, pues, celebridades más del mundo del espectáculo, un poco de todo. Esto me resulta muy interesante, porque las caricaturas que haces, claro, son formas muy geométricas, muy básicas, pero tienes la habilidad, la capacidad para transmitir la expresión facial de los personajes que retratas de una forma increíble. ¿Cómo se hace esto de, precisamente, si es un personaje que igual no lo conoces mucho, que lo has investigado un poco por internet, de conseguir transmitir eso, la cara de una persona a través de tu estilo? Yo un poco, esto, tengo una formación, por decirlo de alguna forma de caricatura clásica, y llevo haciendo caricaturas desde los 12 años, que ya ha pasado tiempo, y siempre lo que busco con las caricaturas es como tener la imagen de esa persona en la cabeza, y luego la segunda parte es plasmarlo en el estilo que sea, y en este caso, pues, he escogido este tema más geométrico, y es un poco con un sudoku. Es intentar que encaje todo hasta que se me parece la persona. Oye, pues, está súper, súper conseguida. A veces dices, ostras, mira, aquí una formita de la ceja y ya está, es la cara de esa persona ahí, súper, súper bien. Claro, es que como espectador me gusta a mí esto cuando veo caricaturas de otra gente, y es también lo que busco mientras lo hago. Este es un podcast de series. ¿Tú te consideras una persona seriefila? Soy más seriefila que cinéfila. O sea, que sí, 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 consumo series regularmente. No soy muy entendida, pero sí que me mola mucho verlas. ¿Y qué tipo de series ves y cómo eliges para ver una serie? Siempre cuando se termina, supongo como todos, ¿no? El agujero negro ese de... Me gusta mucho, por ejemplo, estoy muy disfrutando mucho de Succession. La cosa esta de verlo con... Que es casi como la final de Eurovisión o de la Champions, ¿no? De no solo verla, sino durante la semana participar, pues eso, escuchar algún podcast o ver en Twitter, pues como las teorías de la gente. Esta parte me gusta mucho. Y si no, pues recomendaciones de amigos y bastante... Lo que menos igual las recomendaciones propias de las plataformas, que a veces te mandan unas cosas que dices, pero ¿dónde vas? No me conoces, no me conoces. Ahí está. Eso está muy bien. A todo esto, ya que estás al día con ejemplo, con Succession, ¿este tipo de series que son susceptibles del gran spoiler? ¿Tú cómo lo llevas el tema spoilers? Cuando no has visto el capítulo, ¿te silencias las palabras ahí en las redes o te esperas? ¿Qué haces? Es curioso porque, por ejemplo, con los Star Treks nuevos, como estoy tan metida en el tema de Star Trek, sí que es súper peligroso porque tengo el timeline llenísimo de Star Trek. En cambio, en el Succession Twitter no me aparece. Con lo que sabiendo, por ejemplo, cuando no la he visto, entrar un poquito menos ya es suficiente. Bueno, nos has hecho un poquito de spoilers de la serie que vamos a hablar hoy porque, efectivamente, vamos a hablar de una serie de ciencia ficción y que nos va a hacer viajar muy lejos. Solo un capítulo más. Un podcast libre de spoilers. O casi. María, a ver, ¿dónde nos vas a hacer viajar concretamente? ¿De qué serie vamos a hablar? Vamos a hablar de Star Trek, que no es una serie, es una macroserie, ¿no? No es una ciudad, es una metrópolis. Es un universo entero ahí tremendo. Vaya, a ver, esta misión que te has planteado no es fácil, ¿eh? Porque cuando uno dice Star Trek, estamos hablando de un montón de productos derivados, de series, de merchandising, de videojuegos y de una comunidad allá súper fiel, ¿no? ¿Tú te consideras trekky o trekker? Sí, yo creo que sí. Precisamente me gusta venir a hablar de esto porque creo que es una serie que da vértigo, ¿no? Desde fuera, en plan, ¿cómo entro, no? Precisamente por esto, por el fandom, por la cantidad de capítulos. Y, en realidad, una vez estás adentro, pues es una cosa que pasa muy bien y es algo de tener hasta de fondo, ¿no? Mientras vas haciendo tu día a día o viendo otras series. ¿Y tú crees que tiene un acceso fácil a Star Trek? No, en absoluto. Depende de tus gustos, sé también, pero igual de entrada tira un poco para atrás. Está muy bien que hablemos de Star Trek porque vamos a explicar a las personas que nos escuchan de que tú eres una tía que sabe mucho de Star Trek, principalmente porque también trabajas para el universo expandido de Star Trek, concretamente en la parte de los videojuegos, ¿no? Sí, yo trabajo para Star Trek Timelines, que es un role-playing game online. Y, precisamente, entré en el universo Star Trek porque yo ya trabajaba para esa empresa. Había hecho cosas de Walking Dead, había hecho cosas de Game of Thrones, que ellos van haciendo videojuegos de distintas franquicias y me dijeron, oye, ¿quieres hacer una prueba de estilo para ver si entras en este nuevo que estamos preparando? Estamos haciendo un juego de ciencia ficción. Y yo dije, ah, pues vale. Y parece que no entendí nada de lo que dibujaba. Estaban ahí todos los props con nombres rarísimos, pero parece que el estilo les gustó mucho y, claro, digo, si voy a tener que trabajar en eso cada semana, pues igual debería saber un poco del universo. Y empecé y ya no pude parar porque me flipó. Bueno, y aparte es eso, que dentro del universo Star Trek hay tantísimo lore y tantísimas cosas que esto no se acaba. Y, aparte, pues la comunidad de fans también es muy conocida y les gusta mucho que las cosas sean muy precisas, ¿no? Me imagino que cuando tú tienes que hacer algún objeto para el videojuego, pues tienes que documentarte de que está exactamente igual que ha aparecido en todos los medios de la misma manera, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces me toca dibujar igual el arma de un personaje secundario y me mandan un screenshot borroso y tengo que ir a investigar y descubro, por ejemplo, en un foro de cosplay que esa pistola láser está hecha con un mechero de la época enrollada con un tubo, no sé. Eso, de hecho, es súper fricada, pero mola muchísimo y a la par pues me da, ya puedo desenfocar esa imagen y ya puedo darle cuerpo gracias a un cosplayer que ha estado investigando. Pero vaya reto también porque hay que estar a la altura del fandom también, me imagino. Ahí está, sí, sí, uy, eso, este botón, no, pero por suerte no he tenido mucho problema. Igual es porque van mis dibujos muy pequeñitos, pero más bien son agradecidos. Pues muy bien, me imagino. Bueno, pues entonces, este videojuego, como decíamos, también pues aparecen personajes y naves y elementos del universo de Star Trek expandido, de manera que son un montón de series. Hoy no vamos a hablar de todo Star Trek porque sería muy ambicioso, igual no tendría que ser un podcast de una hora, sino que teníamos que hacer cuatro o cinco horas, me imagino. Como poco. Yo creo que nos puedes ayudar un poquito a las personas que quizás no son tan conocedoras del universo de Star Trek sobre un camino de entrada. Así de, para empezar, ¿tú cómo definirías para una persona que no ha visto Star Trek, que ha escuchado seguramente hablar de ella, qué es Star Trek? Star Trek al final es un, yo creo que lo que más lo definiría es un universo donde pasan cosas. O sea, hay gente a Twitter que a veces les leo, ¿no? Me gustaría un Masterchef ambientado en el Star Trek Universe. Yo creo que al final es más, son esos cimienteros donde pasan cosas y más ahora que van saliendo series con un color bastante definido. Entonces, sobre todo, a la hora de entrar a la serie, le preguntaría a la persona, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué esperas de esta serie? Y luego le diría un poco por dónde empezar. Yo he planteado un poquito para este programa un par de series que son las esenciales, las clásicas, las primeras también de toda la vida, pero quizás a lo mejor no es la mejor entrada. Yo básicamente te propondría hablar de Star Trek, de la serie original, la del 1966, y luego la nueva generación, que es la versión de 1987, que son las dos series quizás donde más se basa todo, ¿no? Las primeras de Gene Roddenberry. Sí, me parece perfecta la propuesta. Sí, sí. Porque, ¿tú crees que si, por ejemplo, en vez de entrar por estas originales, se entra por algunas de las del final? ¿Se puede hacer también? Totalmente. Al final no es una serie salvo igual alguna concreta. No afectan mucho los spoilers. Es más, los amigos que hemos hecho durante el viaje, sobre todo hasta el 2001, puedes tirar y ver las cosas hasta a cachitos y se puede consumir bien. Sí que es verdad que en todo este universo encontraremos una serie de temas comunes que se van repitiendo en todas las series. Muchas veces, en el mundo del fandom y del mundo freaky, en general, a veces está en la concepción esta de Star Trek contra Star Wars. Como si fuesen dos universos opuestos totalmente y que, pues bueno, los fandoms no coincidiesen en ese sí, cuando muchas veces no es así en absoluto. Yo, por ejemplo, soy fan de Star Wars, más que de Star Trek, pero Star Trek me encanta y veo muchísimas series de Star Trek. ¿A ti, más o menos, te pasa parecido? ¿O sí que eres de, mira, yo soy Treky y Star Wars ni con un palo? No, me parece. Hay gente que le gusta antagonizar por antagonizar, ¿no? Pero al final me das contenido de movidas chulas en el espacio. Y yo, pues sí que es verdad que Star Trek, al final algunos me matarán, pero es más culebrón. Y Star Wars igual es más fantasía, aventuras, pero bueno, que cada uno lo suyo y que tampoco hace falta eso, ¿no? Hacer una guerra de algo tan bonito como es algo que crea y que une a los fans. Yo creo que precisamente las dos comunidades de fans, de Star Trek y de Star Wars, se retroalimentan mucho entre sí. De hecho, muchas veces que he coincidido con gente que hace cosplay de Star Trek, después son los mismos que luego hacen cosplay de Star Wars. Y las fanfics, ¿no? Que aquí es donde entra. Oh, fanfics entre Star Wars y Star Trek. No sé si, no sabía que existían, pero tiene que haber, segurísimo. En cualquier caso, sí que yo creo que en el planteamiento de las dos series es bastante distinto. Al final, Star Wars es una película, una saga de películas y un universo luego expandido palomitero, en plan de que... Y luego, Star Trek sí que tiene una voluntad ahí un poquito de hablar de un posible futuro, ¿no? Un posible futuro de la humanidad y reflexiones más frías, más sobre diplomacia, ¿no? Sí, hay un poco... Como las series, muchas de ellas ya son más viejas, son más episodicas. Y entonces te puedes encontrar igual un capítulo que es sobre una reflexión sobre, yo qué sé, la medicina universal o sobre qué es ser un ser humano, sobre el colonialismo. Y luego te encuentras uno de unos aliens que se van a, yo qué sé, a vaciar un casino. O sea, tienes esta montaña rusa, ¿no? Sí, el hecho de lo que tú dices, de que sea una serie episodica, que cada capítulo pues empieza y acaba, y acabas más o menos en el mismo sitio, pero te resuelve una historia independiente, también es una... Facilita también el consumir la serie, ¿no? Porque tú, es un poco como rollo la dimensión desconocida y ese tipo de series, que tú veías un capítulo así al azar, y de hecho yo es como lo veía. Yo capítulos de Star Trek seguidos, creo que no he visto hasta hace recientemente, que están ahora todos compilados ahí, que es fácil de encontrar, no los veía seguidos. Ya, pues mira, hoy veo uno, me encuentro uno así, random. Esta cosa, está bien, ¿no? Esto de poder consumir capítulos así al azar, que pasan cosas cerradas. Sí, totalmente, también te da la ventaja de eliminar las piedras, ¿no? Yo soy completista y lo he visto todo, porque va conmigo, ¿no? Pero que igual hay personas que dicen, ostras, pues me gustaría dedicarle un mes de mi vida, no tres años. Luego pues igual te buscas alguna lista en internet o le preguntas a un amigo y te construye, al menos ya eres consciente de que pasa en ese lore y si te ha traído tanto, luego ya te apetece, ¿no? Acabarlo de ver todo. Sí, eso es guay, eso es de las listas que te facilitan el acceso a Star Trek. Yo también, por ejemplo, cuando se estrenó Picard, me miré una de estas listas que te sugerían qué capítulos de la nueva generación ver para poder estar un poquito ahí al día y me sirvió muchísimo, porque ahí conecté un par de cosas que muchas veces seguramente te las pierdes si no has visto un poquito, tienes un background de capítulos. Pero empecemos, si te parece, por la serie original, la de 1966. Es una serie que no es tan larga como podría parecer para la influencia que tiene, que es una influencia enorme. Son solo tres temporadas, son 80 capítulos, tampoco son tanto. Correcto, pero son lentos, ¿eh? Son al ritmo de 1966, creo que es la primera temporada. Sí que es un salvo, te diría, que 10 o 12 que son, además en este caso sí que no hay muy... Ahora lo que comentábamos de las listas, tienes que ver también si la persona que ha hecho la lista se parece a ti. Porque un amigo mío empezó a ver Star Trek, aparte de una lista, de un señor que debía tener como 50 o 60 años, blanquísimo y americanísimo, y se dejó los mejores, que eran los mejores, porque son graciosos o son cutres, que eso también es una parte sobre todo del Star Trek antiguo, que ya desde estos 60 años que han pasado no te lo miras desde otro punto de vista y le añade chicha. O sea, entonces, en el primer Star Trek lo que tiene es que tiene otro ritmo, totalmente. Creo que debe tener unos 10, 12 episodios relevantes, que en este caso sí que coinciden bastante todas las listas. Tiene el rollo retro, que a mí como me gusta mucho, sí que me ayudó a pasar igual las series más lentas, pues el poder mirar, mira el peinado de esta, no sé qué. Y quien lo quiera ver todo hasta le recomendaría ponerlo de fondo, ¿no? Algunos capítulos. Pero que los 10, 12 que salen en todas las listas merecen la pena sobre todo para entrar en el lore y teniendo en cuenta eso, que es un ritmo de otra época. Repasemos si te parece un poquito los personajes, algunos cuantos de los personajes principales, que son icónicos absolutamente y que ya forman parte de la cultura popular más allá del fandom de Star Trek. Porque tú hablas del señor Spock, por ejemplo, o del capitán Kirk, y ya son personajes que los conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? Empecemos por el trío principal de protagonistas, que serían el capitán Kirk, el señor Spock y quizás el doctor McCoy, ¿no? También el tercero en Discordia. Sí, le llaman el triunvirato. Explícanos un poquito estos tres personajes, ¿cómo son? Pues la dinámica, de entrada se planteó la serie como el gran héroe, el capitán Kirk tenía que ser el gran héroe, es rubio, es el guapo de la época, es listo, es un buen líder y todo eso. Y luego tenía como contrapunto este personaje que era Spock, que es de la raza Vulcan, que es una raza que de alguna forma no pueden expresar sus emociones y esto le da como un contrapunto y además que ya aporta tema, ¿no? El tema de la supresión de las emociones ya da para debates o para episodios donde con metáforas más o menos sutiles o toscas, ¿no? Hay esa reflexión de cómo sentimos nosotros las cosas como humanos. Y el otro, yo creo, el doctor da un contrapunto, es Cascarrabias, es un poco el tópico del doctor Cascarrabias y da el contrapunto este a la dinámica de los otros dos que igual sería más plana y es igual más simpática de... Porque hay como ciertos insultos, bueno, ahora se ven un poco racistas, ¿no? Desde la óptica, al cabo, de unos años, pero sí que está bien, es como un engranaje bien lubricado, ¿no? La dinámica de los tres. Hablas un poquito de que hay precisamente, es una serie de 1966, seguramente habrá muchas cosas que pueden tener, son de su época, que tienen un punto quizás machista, sexista y racista, pero en cierta manera es una serie pionera también para temas de diversidad, ya desde esta primera Star Trek, porque, por ejemplo, tiene personajes de otras etnias, personajes negros, personajes asiáticos, mujeres, tenemos, por ejemplo, Aujura, que es una de las pioneras en televisión de ver una mujer, aparte, en un trabajo tecnológico y en un entorno tecnológico, ¿no? Y siendo competente, ¿no? Además, en ese... Se ve, de hecho, fue súper importante, hay hasta documentales como hablan de la influencia de Aujura para dar visibilidad de una mujer y una mujer negra en campos de tecnología, más allá también de que la actriz aprovechó este altavoz para también promover campañas en la NASA, o sea, estuvo ella muy implicada y, de hecho, a la... Creo que es de cara a la segunda temporada y ella quería dejarlo y Martin Luther King la convenció para seguir en plan, tu papel aquí es muy importante y, en realidad, son casi migajas, si lo vemos desde el prisma de ahora, pero simplemente el hecho de tener de fondo, ¿no? Esa mujer negra que hacía mucho más de ser una criada o una telefonista pues inspiró a muchísima gente, literal, porque lees testimonios directos, ¿no? De que eso pasó. Pues sí, es lo que hablamos siempre de la importancia de los referentes y de normalizar, pues eso, desde, por ejemplo, la presencia de Aujura o de Zulu también, un personaje asiático, en la televisión comercial de aquella época en el que aquello era el American Way of Life que veías prácticamente todo, personajes blancos con la familia tradicional americana, ¿no? Claro, y que es muy importante porque nunca sabes en los hogares, ¿no? Hay muchos que hemos crecido pegados a la tele o lo que sea, es igual para mucha gente, el único referente es lo que veía en la tele. Entonces, por eso no cuesta nada llenar de color y de variedad, ¿no? Las pantallas. Volviendo a este triunvirato de personajes protagonistas, tenemos a Spock. Es interesante también, precisamente, los conflictos que tienen con su personalidad básica y cómo esto se pone constantemente en duda, ¿no? Spock, por ejemplo, es clarísimamente para mí el mejor ejemplo al ser medio vulcano, ¿no? Porque no es totalmente 100% vulcano. O sea, tiene que es el padre vulcano y la madre humana, ¿puede ser? Sí, 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 correcto. Y entonces, directamente, es esta lucha constante, ¿no? De su lógica fría analítica, que es la parte vulcana, digamos, contra la emoción de los humanos, ¿no? Y esta lucha constante, que bien decías tú, que es ahí simbólica a tope, y muchos capítulos son precisamente de esto. Y como lo ven mal tanto los humanos como los vulcanos, ¿no? No encajan ningún sitio. Sí, de hecho, esta cosa también, lo que decíamos de la visibilidad, mucha gente de orígenes mixtos, gente bierracial, encontró mucha realidad en esta experiencia de Spock y cómo tienes estas dos cuerdas, ¿no? Que le tiran. Hablemos también del capitán, James de Kirk. Kirk, para mí es un personaje que ha envejecido regulinche. No sé cómo lo ves tú, pero realmente, de entrada, vamos a hablar del actor. Vamos a hablar de William Shatner. ¿Tú crees que William Shatner es un buen actor? Es maravilloso. Es que a mí me encanta el capitán Kirk. Es raro, es muy peculiar, ¿no? Como actor hace unas inflexiones muy curiosas y muy suyas. Creo que en todos los sitios que lo he visto siempre hace como el mismo papel. Pero, sin embargo, luego le ves un brillito en los ojos en algún momento o alguna expresión que dices, oye, no está tan mal, ¿no? A mí me gusta. Yo me he encariñado también con los años del personaje fuera de la pantalla de William Shatner porque ya realmente me pareces eso, que ya directamente le ha comido el personaje. Ya es él, el capitán, y ya es más allá de su aparición en la serie. Es una cosa brutal. Es brutal. No sé si tenéis oportunidad. Está en YouTube, está en Spotify. Se dedica a sus discos. Es él recitando canciones como Rocket Man. Son horripilantes, pero a la vez te ríes, ¿no? Ronda un vídeo muy gracioso, precisamente, Rocket Man, que está él ahí con el whisky y un cigarro súper intenso recitando las letras de la canción. Y lo bueno de él es que, bueno, se dice que es bastante... ¿Se pueden decir palabrotas en el podcast? Por supuesto. Que es un gilipollas, pero desde que lo metieron en el cohete de Bezos y viola la Tierra desde las alturas, que le ha dado una crisis existencial. Y está soltando unas frases y unas reflexiones que son brutales. Sí, sí, es verdad que realmente es bastante curioso y al final es un referente también dentro de la cultura popular porque muchas veces muchos personajes de series paródicas de ciencia ficción se han inspirado. Sí, en Futurama. Sí, exacto. En Futurama, por ejemplo, tenemos a Sam Bradigan, ¿no? Que es prácticamente el Capitán Kir pasó de vueltas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y enseña ahí con la cosita corta esta, ¿no? Porque siempre iba marcando también el Capitán Kir, o sea, tanto en lo formal como en lo personal. En esta serie has hablado antes también de una cosa de Star Trek, de la serie original de 1966, que es el término cutre. Porque es verdad que los recursos técnicos y el presupuesto de aquella época, a lo mejor, pues, vistos ahora con la distancia, sí que es verdad que cutrea bastante. ¿Tú crees que esto puede ser una dificultad para entrar en Star Trek? Sé de gente que esto le ha tirado para atrás y luego han empezado con Discovery, que es para la gente que ve una cosa de los 90 o de los 60 y le sale sarpullido, pues mejor empezar por las otras, ¿no? Pero precisamente si la visión esta, ¿no? Esta doble visión de seguir las historias que algunas molan y ver además, pues, cómo han hecho unas estalactitas con papel maché o hay un alien divertidísimo que es un pobre perrito que le han puesto un cuernecillo y una cola, pues, a mí me encanta, a mí me parece súper divertido. Y aquí el capítulo que hay como unos alienígenas que son como unas bolas de pelo que se van multiplicando, ¿no? ¿Cómo se llamaban aquellos? Sí, los Tribbles. Sí, los Tribbles son buenísimos. Son ya un icono y además una pieza que para hacer el merch es barato. Sí, sí, podemos llenar nuestra casa de Tribbles ahí. Ahí está. Venga, la cama, encima de la cama, ahí una montaña de Tribbles estos. Yo creo que de cara a las personas que les cuesta más enfrentarse a este punto cutre, de esta serie de 1966, yo siempre les recomiendo que entren por donde entre yo, en realidad, que es por la nueva generación. Sí, sí, yo creo que es mejor, sí. Eso es un salto importante, ¿no? Es más, para un espectador actual, ¿es más fácil, es más amable la nueva generación? Es más amable, pero justo el piloto, para mí, es horripilante. O sea, cuando lo vi me quería esconder debajo de la mesa. O sea, tienes que ir, eso, con la mirada un poco abierta porque era raro, hay como unas multitudes gritando. También muy, muy de la época, de finales de los 80, hay como una especie de juicio y el público es gente como de circo, bueno, además, bueno. Pero pasado eso, enseguida ya ves ciertas cosas y a la, yo creo, eso, puedes pillar episodios seleccionados y a la que es la tercera o la cuarta ves que se va solidificando tanto las dinámicas de los personajes y ya empiezas, yo creo, a disfrutarlo de una forma más contemporánea. Star Trek, la nueva generación, son siete temporadas que empiezan ahí en 1987, de manera que el corpus de lo clásico hay más de la nueva generación que no de la Star Trek clásica. Y al final, yo para mí, es casi más importante la nueva generación, que es como entre, yo luego visioné la antigua, hice para atrás, o sea, empecé por Picard, por el capitán Charles Picard, y luego fui hacia Kirk. A mí me costó hacer la cosa retro, el pase ese hacia atrás. Y en este sentido, creo que es una serie que también es mucho más coral, quizás, que la original, ¿no? Hay un montón de personajes y muchas dinámicas entre ellos. Sí, 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 debe haber. Puedes tener tu personaje favorito más o menos entre seis, yo diría, y que siempre pasen cosas con este personaje en el capítulo. Siempre hay capítulos dedicados a un personaje concreto, cada capítulo tiene un par de tramas que se van resolviendo y alguna secundaria, y siempre vas viendo cómo se van mezclando, y es lo que tú dices, ¿no? A partir de la tercera, cuarta temporada, ves ahí que eso va como un reloj y que ya van solos, ya la tripulación está, ya son de tu familia, ya los conoces ahí y ya puedes, ya lo que sea, ya adelante con todo y los adoras a todos. Sí, además tienes eso que comentabas de las dos tramas, tienes una trama que igual está a punto de estallar la guerra entre dos facciones de unos cuadrantes, no sé qué, y la trama B es personaje X aprende a cerámica, y eso es una de las maravillas del Star Trek clásico. Sí, esto es lo maravilloso de Star Trek. Tiene muchos capítulos en los que se ve el tema de una cosa que me gusta mucho, que es esta visión del futuro distópico, pero que, bueno, es un poco idealista, quizás optimista de ver el futuro, de como que esta idea del código deontológico este de que nosotros vamos por el universo, pero no interferimos, ¿no? Esto, la diplomacia a esta vista de, no, no, nosotros estamos aquí para ayudar, para observar, pero no podemos aquí meternos en las movidas de los planetas y sus cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves esta filosofía? Esta filosofía está muy bien porque, además, es como una de las piedras angulares, sobre todo de la nueva generación, y además es muy divertido también porque ves que cuando hace falta cascársela, pero bueno, como no he estado reflexionando tanto sobre esto, a la que se la cascan también es gracioso, a veces es gracioso porque justo ves que es también una decisión un poco cutre, pero a la vez, a veces eso te invita a reflexionar hasta qué punto, sobre todo porque yo creo que va muy en paralelo a una visión colonialista, ¿no? Y el siempre creer que nuestro punto de vista, en este caso el de los humanos, en vez del hombre blanco, es como, no, no, no intervenimos, pero siempre es con esta cierta superioridad de, claro, dices, ostras, si aquí hay un planeta que está muriendo porque no sé qué, intervenimos y no saltamos nuestra gran premisa o no, y bueno, y eso invita, y también invita a pensar de nosotros, ¿no? ¿Qué decisión tomaríamos? Y no sé, es una buena premisa. Sí, sí, totalmente, los debates morales de esta cosa tan básica siempre, bueno, dan para buenos cientos y cientos de capítulos realmente porque es un tema que sale constantemente. En cualquier caso, la figura de los capitanes de estas naves Enterprise muchas veces son precisamente unos capitanes un poco díscolos que no dudan a poner por delante sus prioridades o las prioridades de su tripulación a las prioridades de la Federación Galáctica o de este código deontológico de no intervención, ¿no? Porque tanto Jean-Luc Picard como Kirk son un poco que les llaman la atención más de una vez, ¿no? ¿Sus superiores? Sí, al final, sobre todo TNG o las siguientes como Voyager o Deep Space Nine, yo creo que ya no reflejan tanto una dinámica de inspiración militar como una dinámica más de found family, de familia encontrada, y ves más allí unas dinámicas más familiares en un entorno totalmente de aventuras y de espacio de ciencia ficción que realmente es una cosa más bélica o de estrategia. Vamos a la tripulación de la nueva generación. Vamos a repasar un poquito de estos personajes que a mí me enamoran absolutamente. Repasemos un poquito desde el capitán. ¿Cómo resumirías un poquito quiénes son los principales miembros de esta tripulación? Pues tenemos a Jean-Luc Picard que también al final ya forma parte de todo el imaginario pop nuestro, el señor calvo que ya parecía viejo en el 87, pero... El gif del face palma. El gif del face palma. Hay mucha gente que, de hecho, a veces mirar la serie, yo había visto la serie y tampoco hace tanto que la vi, y reconocer los gifs pues me dio la vida, ¿no? También añadió alegría al visionado. Y es un poco como... Es lo que decías, ¿no? Un poco díscolo. Está en una posición de poder, pero a la vez es muy... En catalán decimos más que arisco, ¿no? Arisco, sí. Sí. Ves que su relación con las personas no es cálida, ¿no? Y aquí también hay un poco de arco. Esto no es spoiler. O sea, ves la interacción de él y precisamente el crecimiento de la tripulación como familia, ¿no? Ofrece nuevas oportunidades para él también relacionarse, pero siempre hay el leitmotiv del hombre solo con una responsabilidad y que eso no le impide, pues, igual crear unos vínculos. ¿Quién más tenemos? ¿Tenemos a su segundo de a bordo? William Riker. Es como un rayito de sol, siempre sonriendo. Es un personaje... Dicen que el actor le trajo bastante de él al personaje y es como más... Otra palabra en catalán, ¿no? Más pancha content, como... Dandar en contra con un punto más cálido, además también es un... Yo creo que se aparejaría con cualquier cosa del universo, ¿no? Es una serie familiar, pero ves que también hay... Que es un poco calavera, ¿no? Y que a veces el descubrir un nuevo planeta es una oportunidad para descubrir también sus habitantes de una forma más íntima. Sí. De hecho, Jonathan Frakes, el actor que interpreta a William Riker, después dirigió muchos capítulos de Star Trek e incluso ahora también en las nuevas temporadas, en Picard, por ejemplo, también ha tenido ahí un papel importante, ¿no? Sí, él cuenta que se aburría mucho, que otros aprovechaban entre escena y escena para dormir y lo que sea, pero que él no y le interesó mucho meterse ya dentro y que además el estudio se lo permitió, ¿no? Después tenemos a otro personaje que, pues quizás a quienes conocían a Spock muchas veces de entrada ya dijeron, ¡Ay, mira, este es el Spock de la nueva generación! Como es Data, pero es un personaje que, a pesar de que comparte algunas cosas con Spock, es totalmente distinto, ¿no? ¿Quién es Data? Sí, este es el androide de la tripulación. Sí que es verdad que lo comparan con Spock porque al final es el otro, ¿no? El personaje más distinto y también es de los más protagonistas, pero en este caso es, así como Spock suprimía las emociones, este es un androide que va en busca de ser humano y aquí es donde la reflexión te llega porque es ser humano, ¿no? Y su viaje buscando la humanidad es el que te... Hay algunos episodios que, no sé, por ejemplo, donde él es padre, ¿no? Y es uno de mis favoritos de la serie y realmente te plantea unas preguntas desde el punto de vista de alguien que no es humano, ¿no? De que no se hace humanos. Bueno, yo tengo muchas ganas de hablar de cosas de Data y de otros personajes, pero yo creo que ahí nos vamos a meter ya en los spoilers, así que si te parece, ¡vamos a entrar en él! ¡Territorio Spoiler! Bueno, María, ya estamos dentro del territorio spoiler. Bienvenida a este territorio ignoto, más allá. Ahora sí, yo creo que es un buen momento entrar en el territorio spoiler, ahora que estábamos hablando de Data, de este personaje, para hablar de cosas que le pasan a Data y de debates existenciales que se plantean a través de este personaje. Hablabas ahora del tema de los límites de la humanidad y el debate ético que tan de moda está y que se ha demostrado que ahora mismo que es de actualidad máxima sobre la inteligencia artificial y qué hacemos con las máquinas y si los podemos tratar como si fuesen ahí cacharros y que hagan lo que queramos, ¿no? Claro, de hecho, lo que pasa con Star Trek es que las metáforas están como cruzadas. En este caso, las reflexiones de Data y sus derechos como androide o como inteligencia artificial son más una metáfora, por ejemplo, del tema de la esclavitud y entonces se pierde un poco la reflexión de lo que es la inteligencia artificial pero creo que justo lo de la inteligencia artificial sí que se ve muy bien reflejado en la cosa esta que es bastante general del universo que es que la gente está persiguiendo sus pasiones y que no hay dinero. Ah, esto me encanta. Cuando ahora se plantea el tema de inteligencia artificial dices sí, pero debería ir de la mano de una renta básica universal, ¿no? Que es algo que tienen en Star Trek porque si la inteligencia artificial quita el trabajo a mucha gente ¿qué hace esa gente? ¿cómo se siente útil? Y es una cosa que se plantea en Star Trek y donde el debate de la inteligencia artificial realmente ya ha tomado bando y es de eso, ir de la mano con asegurar que todo el mundo tiene eso y que el que quiera estar en casa durmiendo que lo esté, ¿no? Pero que quien tenga pasiones o quiera desarrollar una carrera pues también lo pueda hacer. Sí, esto es un concepto que no todo el mundo conoce de Star Trek las personas que son ajenas a Star Trek igual no lo saben pero sí que es verdad que existe esto ha llegado un momento en la humanidad que imagina que el capitalismo ya nos olvidamos de él, ha desaparecido el capitalismo cosa que ahora mismo es impensable pero es imaginar una sociedad en la que el dinero no existe y que la gente trabaja pero o se dedica a las cosas que le hacen feliz y que le aportan a la humanidad por voluntad propia que esto es una idea muy idealista y que yo creo que Star Trek tiene mucho que ofrecer al mundo en ese sentido que quizás deberíamos más ir hacia ese camino que no hacia donde estamos ahora Claro, básicamente si tienes cubierto el shelter, refugio, comida, garantizada la sanidad también cosas así, dices, ostras, ¿qué hago? ¿quién soy? ¿no? ¿qué me apasiona? Voy a perseguir eso Pues este debate a mí me parece fascinante yo creo que es una de las grandes aportaciones de Star Trek a la cultura universal y que yo tengo la esperanza de que en los próximos años sea un referente y que haga cambiar muchísimas cosas el día que caiga el capitalismo y que todo vaya hacia otro lugar Pues sí que serían buenos cimientos para plantear una sociedad un poco mejor Hay un par de capítulos, como decíamos, de Data hay un capítulo que a mí me gusta mucho que es el juicio el juicio que se hace a Data precisamente sobre esto para determinar si es humano o si tiene capacidad de decisión o si es una máquina que la pueden desmontar así porque sí, ¿no? Sí, ese es el que se llama Measure of a Man y ves en paralelo la reflexión sobre Data y este androide si tiene derechos que sí puede ser también si se puede autodeterminar, ¿no? si puede tomar decisiones por el mismo y a la vez ves también el proceso de picar también que sería un poco el reflejo del espectador de cómo el hecho de tener que estar en este juicio se da cuenta realmente de lo que es digamos que es la reflexión esa de que se encontró mucha gente que a la que te das cuenta de que estas personas son como tú porque igual por educación o lo que sea que era eso que contaba, no es más una metáfora del tema del esclavismo que son, tú has crecido pensando que no son como tú y que sirven solo para eso pero luego ves que es igual que tú necesita todos los derechos y que se tiene que luchar por ello y quien lo va a hacer también es la persona que está en la situación de privilegio que sería en este caso Jean-Luc Picard Pues sí, me parece súper bien ejemplificado y eso, que da para mucha reflexión y que debería verse, estudiarse más a fondo Claro, es que luego esto te lo dice una persona con una peluca rara, ¿no? y está esa colisión, ¿no? pero yo creo que tenemos que dejar esto un poco de lado y ir a la chicha Totalmente y dentro de esta tripulación tan carismática tenemos a un montón más de personajes desde Worf, el Klingon, el oficial de seguridad tenemos a Diana Troy, ¿no? una consejera alienígena ahí con poderes empáticos es que eso me flipa también en plan, el poder de la empatía me parece la leche Sí, pobrecita esta es, también es medio no me acuerdo cómo se llamaba su raza es una raza que son empáticos totalmente y ella es la mitad porque también es esa pobre le tocó viendo al ser empática todos los asaltos también era la época que era, ¿no? pero todos los asaltos psicológicos, físicos y todo le tocaban a ella porque además, entre comillas era la guapa de la nave Sí, sí si le llega a pillar un Me Too a Diana y realmente lo pasaría fatal hubiera tenido que denunciar a medio espacio a medio espacio, correcto Después también hay un personaje que también hablando de representación y de visibilidad que a mí me gusta mucho que es La Force el ingeniero que tiene bueno, aparte de ser afroamericano tiene una discapacidad visual es ciego y tiene como un bueno, pues tiene un cacharro que le permite le permite ver eso también me parece fantástico este personaje Sí, de hecho también tiene un planteamiento muy interesante que es que lleva al visor en un momento en el que se podría curar la vista pero claro el visor le permite ver mejor entonces no es una persona disminuida como la podríamos percibir en la época sobre todo sino amplificada gracias a su discapacidad eso es una también es un punto de vista en ese caso entonces era muy rompedor Sí, sí y sigue siéndolo y después en realidad las series más modernas de Star Trek todas han incorporado estos elementos de diversidad estamos viendo que en la tripulación hay tripulantes de diferentes razas alienígenas de diferentes géneros de diferentes pues bueno capacidades y está hecho como una familia que no se hace de menos a ninguno de los integrantes por ninguna de sus características esto ya es un mensaje que te saque de verlo en una pantalla ya es una pasada Aquí está sí, sí y ahora en las más recientes hasta escuchan dentro de lo que cabe bastante a los fans sobre todo a fans diversos porque también como ha sido una serie abanderada en su época de estos temas pues también se lo mira mucho con lupa y cosas que a mí me parecen interesantes como que hay un personaje ciego que está interpretado por un actor ciego esto era en Strange New Worlds pues no sé te da también un punto de vista interesante Sí, sí no, no está clarísimo que las personas que están desarrollando las nuevas series de Star Trek es un elemento que tienen mucho en cuenta y la verdad que lo tratan de forma ejemplar yo creo que es de las de las producciones que mejor reflejan el tema de la de diversidad las producciones de Star Trek son de las de las pioneras y que la ciencia ficción te permite estas cosas también a nivel literario el pensar en mundos mejores o dar puntos de vistas nuevos sin que te tenga que cuadrar absolutamente todo con la realidad Otra de las de las cosas características de las series de Star Trek de estas primeras series son también sus 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 malvados bueno esos personajes contra los que esas razas alienígenas o esos villanos malvadísimos contra los que se enfrentan pero a diferencia por ejemplo de lo que decíamos de Star Wars que está muy claro ahí el lado oscuro el lado luminoso y lo bueno los malos los villanos en Star Trek son un poquito ahí son un poco más grises están ahí entre dos aguas Sí siempre hay hay de todo hay algunos igual de un solo capítulo pero los que son más largos puedes llegar a saber por qué han llegado allí y a veces también son aprovechan y como por ejemplo en el caso de la nueva generación como el la tripulación core ¿no? como nuestra TNG es tan blanco y tan wholesome necesitas un contrapunto a nivel narrativo y viene por parte de estos villanos pero que a la vez también tienen sus grises en este caso en la segunda en la nueva generación incorporan a un un Klingon que es esta raza ahí en plan como es de con una una frente protuberante y que se dedican mucho a la guerra que tienen incluso su propio su propio idioma ¿no? el idioma Klingon que es un idioma que luego hay academias de Klingon y todo que se puede el duolingo puedes estudiarlo en el duolingo también pues esto si no me equivoco corrígeme si me equivoco en la serie original los Klingons eran malos 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 pero en la nueva generación es como que han hecho una alianza y ya están forman parte de la federación ¿no? sí tal cual es eso es también la parte bonita que es que has tenido una elipsis de tiempo hay también un rollo como hay películas intersticiales allí es donde se resuelve este tema pero si tú solo estás viendo las series lo que se te queda es que alguien era tu enemigo y ha pasado un tiempo y esta persona eso ¿no? no era tan blanco o negro ahora ya puede ser parte de la tripulación y justo la polémica ¿no? dentro de esta raza de vamos a ser amigos de nuestro archienemigo no vamos a hacer una alianza pues también forma parte de la trama dentro de la nueva generación también hay uno de los de los villanos para mí más más icónicos de Star Trek como son los Borg que es un concepto de villano que para mí me petó la cabeza cuando aparecieron es porque no son un villano con cara y ojos no es un plan venga pues es Hitler que malo lleva una raza de malvados seres sino que es un colectivo es un villano magnético a mí me encantan los Borg no sé qué te parecen a ti sí a mí me flipan cuando aparecieron de esos momentos de gritarle a la pantalla y en este caso hablando tanto de metáforas porque es que Star Trek es una metáfora con patas se percibe o al menos yo lo percibí un poco como la metáfora del conformismo porque son un enjambre de enemigos son una sociedad totalmente gris podríamos o sea molan mucho a nivel visual pero es eso es todos con una sola directiva una sola dirección y es eso como la metáfora del conformismo o de la sociedad que te asimila dentro de sus propias corrientes y como nuestros personajes que son inconformistas luchan contra ello sí la individualidad contra el colectivo quizás esos personajes que son más especiales lo que sí que es verdad que igualmente no es una no se nos dice mira es que los Borg son malos malos así al 100% porque también entiendes un poco el discurso pues eso de los Borg y de la reina Borg y del bueno pues un poquito el colectivo este porque también asimilan culturas y las hacen que formen parte de su propia cultura no es que las supriman es que la pillan la asimilan y ya lo convierten como que lo aplanan todo y queda todo dentro de un mismo sistema incluso el propio Capitán Picard cae en mano de los Borg sí y que al final es eso como siempre intenta ver la base científica porque estamos en ciencia ficción y no fantasía pues le buscan igual el origen en alguna especie de insecto el rollo de las hormigas las abejas y hasta te parece creíble al ser algo que sí que reconoces y luego te lo amplifican aquí y realmente el momento este que comentabas de cuando el Capitán Picard forma parte de ellos es realmente chocante para mí es uno de los mejores momentos de Star Trek precisamente por este contraste y este realismo a pesar de que estás viendo la cosa más marciana nunca mejor dicho que has visto en Star Trek este momento en el que pues eso el Capitán Picard es capturado por los Borg y convertido en su raza luego consiguen ya salvarlo y retirarle ahí como los implantes y devolverlo a la humanidad pero luego le queda siempre la cosa esta de haber estado conectado con el colectivo y es una cosa que le van recordando constantemente a Picard en las siguientes temporadas películas y series posteriores ¿no? Sí sin embargo no va a terapia ni en un momento ¿no? Es verdad Jean-Luc ve esa terapia por favor ya está bien otra cosa que comentabas ahora es el tema de la ciencia y el pues eso la ciencia ficción y un poquito esta idea distópica de imaginar futuros posibles en Star Trek ha habido muchos avances tecnológicos que se han visualizado y que luego se han hecho casi casi prácticamente realidad desde el iPad hasta la realidad virtual los objetos de realidad virtual ¿tú con qué te quedas? Está también el Replicator que es donde hacen la comida ellos si quieren comida pues dicen me encanta que al final las impresoras 3D ahora ya estamos imprimiendo comida en tres dimensiones viene serio creo también el precursor y a veces lees artículos y ves que hay gente que se ha inspirado realmente en Estados Unidos por ejemplo Star Trek es como no sé qué sería el equivalente por aquí como Verano Azul es esa serie que había aquí lo hemos visto menos gente pero en Estados Unidos formaba mucho parte de la juventud y la infancia de muchas personas y lees entrevistas a eso a gente que ha creado eso una impresora 3D de alimentos o un o yo que sé un bluetooth o lo que sea o aplicaciones médicas y que un punto de partida fue esta cosa de ciencia ficción de Star Trek y podemos hacer lo posible que también está bien a la hora de hasta en géneros literarios leer un poco de de hot punk o unas utopías para pensar que también igual no todo se termina con una bomba nuclear y que podemos mirar un poco ojalá ojalá yo muy a favor de que existan las solo cubiertas me encantaría poder meterme ahí en cualquier sitio aunque ya no estamos tan sí que al final lo de los visores la realidad virtual es lo mismo casi bien ahora solo falta que tomen conciencia los personajes de nuestros juegos de realidad virtual bueno pero eso es lo que decíamos de las inteligencias artificiales al final ya en poco los personajes de los videojuegos también van a reaccionar ahí interactivamente rápidamente hasta que tengan agencia y a ver qué pasa y el teletransporte la teletransportación me parece una idea que yo pondría todo el dinero del mundo a que desarrollen eso ya absolutamente es de las que está es de las que está más retrasada escuché una entrevista a la chica que se ocupa ahora de aconsejar Star Trek de temas científicos y dice que lo del teletransporte que vamos estamos muy muy atrasados no vamos bien no vamos bien qué desastre lo que está muy muy guay bueno a mí me parece muy guay no sé lo del warp que creo que también en Star Wars hay algo parecido lo de avanzar mientras vas doblando el espacio tiempo eso sí que es bastante firme a nivel de investigación de carrera espacial o sea está lejos porque estas cosas van muy lentas pero por ejemplo eso sí que está fundamentado en estudios reales de desplazamiento por el espacio mola esto de la velocidad warp al principio es como el momento en el que los extraterrestres concretamente si no me equivoco los vulcanos deciden que la humanidad ya está lista en el momento que se supera la velocidad warp ya vienen ahí bajan los vulcanos y venga oiga señores venga que estamos aquí vamos a hacer sumaos a la federación o sea que ahora cuando descubramos la manera de desplazarnos por el mundo vinclando y doblando el espacio-tiempo te llega un marciano y te dice oye te estábamos observando mira estás desplazando mira apuntas apuntas buenas maneras ahí está bueno ya veis que Star Trek da para reflexionar de mogollón de temas y hay mogollón de tramas mogollón de personajes adorables en los que estaríamos horas y horas hablando María si te parece vamos a simplemente apuntar después de la nueva generación qué nuevas series vinieron apuntabas antes a que a partir del 2000 la cosa se ha acelerado y hay un montón pero después ha habido también otras series ¿no? sí contemporáneas la TNG o sea que se solaparon un poco esta Deep Space Nine a mí yo creo ahora mismo que es mi favorita ves como ya hay escarceos con con la con el tipo de tele a la que estamos acostumbrados hay arcos de siete episodios más de acción pero a la vez también hay el rollo muy de Culebron la metáfora del capitalismo es muy graciosa porque es a través de una especial y en EICENA que da unas notas de humor bastante divertidas a mí esa me gusta mucho y además es un poco a quien le moleste la nueva generación por demasiado idealista esta tiene un poco más de oscuridad esta es la que diferencia es que es una estación fija ¿no? esta Deep Space Nine sí está en un está muy cerca de una zona neutral con otra especie que son los romulanos hay un un planeta ocupado o sea hay un poco más de trama bélica y a la vez hay más más conflicto y más reflexión también de este tema después tenemos Star Trek Voyager ¿no? sí ¿qué tal es Star Trek Voyager? ahí está mi capitana favorita capitana y capitán favorito que es lo que fue realmente rompedor es que el capitán era una mujer por la época fue muy como muy relevante y a mí me gusta mucho y tiene también otro de los personajes icónicos que llega más o menos a la mitad que es Seven of Nine es la chica esa que entonces era explosiva y esa tiene para mi gusto tiene episodios muy malos pero los que son buenos me gustó me gustó mucho o sea se pueden quitar unos cuantos y verla disfrutarla bien muchos de estos personajes luego acaban coincidiendo y confluyendo en esta serie muy reciente que es Picard en la que ahí pues volvemos a ver a Jean-Luc Picard ahí interpretado por Patrick Stewart ya mayorzote ya viejuno viejuno y que ya es esta serie crepuscular en la que coinciden muchos de estos personajes que estás mencionando de Star Trek para las fans y los fans de Star Trek Picard es una gozada absoluta sí ahí se me llenó el timeline de gente llorando en plan el episodio no sé cuál era pero el episodio 8 sobre todo esperando el episodio 8 a mí me gustó un poco menos pero claro también tengo que pensar que he disfrutado Picard ya siendo adulta pero claro la gente que ha crecido teniendo en casa a la hora de merendar a toda esta gente les ha tocado muy cerca no sé cómo la viviste tú al haber tenido menos background en la serie yo la verdad que me gustó me gustó mucho porque yo al entrar pues eso en los años 90 en la nueva generación que era lo que yo veía lo que se emitía en aquel momento de Star Trek para mí es como mi conexión con Star Trek entonces que volviera Patrick Stewart para hacer el personaje pues para mí era muchísima muchísima emoción la verdad que me gusta mucho es una serie que tiene defectos a nivel a nivel de narrativa y de resolver tramas y tal creo que tiene planteamientos muy buenos pero que luego a medida que avanzan las temporadas se va desinflando la última no la he terminado todavía tengo que decir pero me pasa un poco de que empieza la temporada hola qué pasada esto Picard vuelven todos y de repente bueno pues la resolución no me acaba de bueno sí que a veces se desinfla un poco ves que hay episodios totalmente de relleno pero bueno que piensas a veces que ahora en las series actuales ojalá hubiera esos episodios de relleno a veces de conocer el personaje o eso conocer sus hobbies bueno es que al final lo bueno que tienen también las series es precisamente que tienen este tiempo para hacer crecer a los personajes y desarrollarlos ahí en capítulos que no todos los capítulos tienen que ser determinantes y tener ahí yo soy de esos totalmente a favor y nos quedan un par también por comentar de importantes como es Star Trek Enterprise que si no me equivoco es una precuela ¿no? sí ocurre justo en el momento en el que descubren esa forma de viajar que estábamos comentando del warp y es el punto de vista pues eso pre-Kirk y cómo se empezaba la exploración del espacio y después ya nos vamos hasta el 2017 con la serie bueno pues la serie más nueva contemporánea ya bueno no sé si es un reboot es una bueno es una serie de expande este universo de Star Trek como es Star Trek Discovery serie que ya desarrollada en Netflix si no me equivoco inicialmente sí creo que sí ahora está en Paramount pero bueno claro porque las franquicias en Paramount pero sí creo que lo hicieron juntos al principio y que ahí ya veíamos un Star Trek totalmente contemporáneo y un poquito distinto en algunos planteamientos pero no en todos con muchas cosas en común ¿qué te parece a ti Discovery? sí no es un reboot sería yo creo una precuela sí es una precuela porque aparece aparece Spock aunque estamos en terreno spoilers tampoco es muy aquí de todo y es un poco y realmente es muy distinto porque es la época previa a lo que se hizo en 1966 a nivel timeline pero claro estamos en una serie de 2000 no sé qué año lo sacaron 17 entonces pues tiene todas las exigencias por ejemplo de ritmo de acción de efectos especiales que tiene la tele contemporánea a mí hay temporadas que me gustan más y menos a muchos fans al ser tan distinta les desanimó pero parece que cada vez que sale un Star Trek nuevo pasa con lo que también ha entrado mucha gente joven que no conocían el universo yo es que a ver yo vi Discovery las primeras temporadas y tenía cosas del Star Trek clásico que molan mucho y la tripulación y la construcción de la tripulación también la diversidad y todas estas cosas pero luego es lo que tú dices que había mucha acción muchas combates muchas coreografías efectos especiales exagerados una burrada y también hay saltos en el tiempo y cosas de estas que tanto nos gustan en ese sentido a mí me pareció poco Star Trek en algunos momentos sí de hecho a mí es una serie que me ha gustado pero me han gustado no sé si era la penúltima temporada que tenía más cosas del primer Star Trek que es lo que en inglés el Sense of Wonder el maravillarte de los descubrimientos que es la parte que al menos a mí más nerdy de descubrimos lo que sé me lo invento para que no descubrimos un Liken y resulta que este Liken es una sociedad como era el diente de Lisa en los Simpsons pues son esas cosas que a mí me gustaban del Star Trek más clásico y que cuando aparecen atisbos en el Star Trek de ahora porque casi no hay tiempo de que aparezcan estas cosas más pausadas pues es lo que disfruto más ya por personalidad también y ya para hacer un comentario así por encima de algunas de las últimas que están apareciendo hay una versión en animación más humor que es Lower Decks a mí me flipa yo la recomendaría sobre todo de ver cuando ya te has mirado un poco lo otro para captar más el tema referencial pero yo creo que es de mis favoritas de las recientes mezclando cositas de humor a ver se acerca un poquito a cosas como Futurama y series de este estilo pero es bastante canon Star Trek aparte a pesar del cachondeo totalmente me preocupa mucho que va a pasar con la capitana o con los personajes con los alféreces que vemos realmente han construido unos personajes que no tienen nada que envidiar a nivel de construcción de las otras series y también esta no la conozco no sé no sé cómo de qué van y en qué punto está es Strange New World esta no la tengo situada esta es justo es episodica y está gustando mucho a los fans de las clásicas porque es más más de fantasía sí que es verdad que igual es un poco demasiado lo que se había avanzado en Discovery pero eso también de diversidad de tema LG TV y Q y todo eso Strange New World ves que está más enfocado a un espectador pues blanco y hombre pero tiene como estaba el otro a pesar que gustó a muchas mujeres y le falta esta chispa que ya al menos yo ya me había acostumbrado a Star Trek que hubiera un poco más de tensión a nivel diversidad y a nivel pues contracultural por decirlo aunque sea siempre haya sido mainstream pero bueno que es también al final es un caramelito y al poderlos hay uno hay un capítulo que es tal cual los que se van de homelas parece un homenaje y eso ¿no? vuelves a tener un Star Trek que puedes recomendar el episodio a una sola un solo episodio a una persona porque el tema es interesante bueno ya lo veis que el universo de Star Trek tiene un montón de series para elegir podéis entrar por la serie que más os apetezca creo que en este programa hemos hecho un repaso bastante bueno para introducir no está mal sí, sí está mal muy bien María te veo ahí perfecto ya veis que María se ha visto todo ahí totalmente eres completista ya lo has dicho y si te parece ya sabéis que las dos primeras la Star Trek original y la nueva generación las podéis ver íntegramente en Netflix ahora mismo y las otras pues bueno hay que ver cada una está en una plataforma distinta Picard por ejemplo la tenéis en Prime Video y no sé las otras ahora mismo no sé dónde pero vaya que se pueden acceder bastante fácilmente a todas estas series María si te parece para terminar el programa hacemos un repaso rápido a las otras series que estás viendo ahora mismo sé que tú miras mogollón de series que vienes viendo esta semana estamos en casa a tope con 24 24 esto ya es un poco retro esto si si yo creo que cuela como retros del 2001 o sea que si 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 muy bien ahí con chat power ahí a tope si 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 es horrible en algunas cosas pero el fondo el fondo es horrible porque es propaganda política totalmente y en la perspectiva de género es deplorable pero al final es una diversión es palomitas a tope que más que más estás viendo estoy al día de succession como medio twitter yo no no he visto ni un capítulo de succession no sé no sé pero vaya tú estás ahí al día esa serie que parecen fotos de stock pues es no no tendré que ponerme tendré que ponerme y tendré que invitar a alguien para que venga a hablarme de succession si por favor haga unos cuantos spoilers y que más una última serie que yo creo que también es una de las series más comentadas en este podcast mucha gente la está viendo estoy viendo la fabulosa Miss Maisel aprovecho como estamos enganchadísimos con mi marido vendo 24 cuando él no está yo miro Miss Maisel está bien y como estás viendo esta última temporada no estoy al día voy por la estoy en en la no sé si es la tercera o la cuarta bueno bueno pues bueno está ahí ya sabéis que Miss Maisel están ahí publicando ahí capítulos nuevos todavía y ya en la si no me equivoco es la temporada ya final sí creo que sí de hecho me decidí al ver que todo el mundo hablaba de ella precisamente al ser la última temporada y digo mira me meto muy bien muy bien pues María muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de Star Trek de manera pues tan tan experta madre mía en la de cosas que hay me gustaría conocer todas las cosas que has visto de Star Trek me parece un universo fantástico qué fuerte no era ni consciente de que tenía tanto tanto conocimiento acumulado del tema qué fuerte gracias por invitarme y sonsacármelo a ti a ti muchísimas gracias ya sabéis que podéis seguir a a María en las redes sociales y en su en su página web y ver las ilustraciones maravillosas y sus y sus y sus caricaturas con ese estilo tan personal que por cierto de la tripulación de Star Trek habrás hecho a la mayoría no sí porque al final cuando ves una serie al menos a mí me pasa que me obsesiono bastante y a veces para pasar el tiempo entre episodios pues al final acabas dibujando además que los tienes muy fresquitos en la cabeza y apetece más dibujarlos pues muchísimas gracias María y a vosotros y vosotras pues ya sabéis si os ha gustado el programa le dais al le dais al like os repasáis los capítulos anteriores y por favor compartidnos en las redes sociales qué series estáis viendo qué series os gustaría que hablásemos en el programa y ya sabéis aquí os esperamos en el próximo capítulo de solo un capítulo más y ya sabéis